Hola amigos de Youtube, les traigo las estadísticas de los enfrentamientos en competencia, del mes de mayo 2019 entre Patricio Parodi vs Pancho Rodríguez, desde el 1 de mayo del 2019 al 21 de mayo del 2019, el marcador 3 victorias para el chileno de Pancho Rodríguez y 16 victorias para Patricio Parodi Costa. Bueno mascotas empecemos con el video 3x jajaja, saludos para mis fieles seguidores los Pancho Lovers. 2, 1, 2 felles. 5, 2, 1, 2 Ohhh Si saqué tremon esta aquella otra mañana Patricio Van foram galitos 2,1 Effuas ¡Vamos! 3, 2, 1, vamos 5, 2, 1 vamos 8, 2, 1 vamos Ar.'Y Danimo ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Muy mancho, Padrillo! ¡Ahhh! ¡Tres, dos, uno, vamos! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Casi no va! ¡Ahhh! ¡Vamos, la Pacuarita! ¡Por baño, hacia al lado! ¡Llevo la Atricio! ¡Patricio! ¡Yeeeeee! ¡Ehhh! ¡Ehhh! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Vamos! 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 ¡Tres a cero! ¡Ahhh! ¡Vamos! ¡Vamos! Tiene patricio, en la mano patricio y… ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Y, patricio! ¡Tiene patricio! ¡Vamos! 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 ¡Vamos Gracias por ver el video.